Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros senadores, la reserva que por mi conducto presenta el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano no tiene un fin fiscal, recaudatorio, ni siquiera financiero. Es una iniciativa que pretende fortalecer el esquema de transparencia y de rendición de cuentas del gobierno federal, sobre todo, compañeras y compañeros, ahora que nuestros referentes son Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, los países nórdicos. Y sí, estamos discutiendo la política de ingresos de la federación y para eso necesitamos un esquema de transparencia lo suficientemente sólido. Por eso es que me permito recordarles que hace un año, justamente hace un año, en este mismo Senado de la República, sin tomar, como se está haciendo costumbre lamentablemente en consideración, los argumentos y razones que expusieron muchísimos especialistas, activistas y académicos, sin dimensionar el impacto en las finanzas públicas y en el ejercicio de derechos. Sin pensar en el futuro de México, la mayoría legislativa avaló la extinción y eliminación tajante de 109 fideicomisos que aglutinaban casi 70 mil millones de pesos. Sí, en materia de fomento deportivo, promoción cultural, protección a periodistas, defensores de derechos humanos, innovación en ciencia y tecnología, fondos contra desastres naturales, desarrollo metropolitano, combate al cambio climático y tantos otros. Repito, para que no se nos olvide, 109 fideicomisos con casi 70 mil millones de pesos. Y yo hoy les pregunto, compañeras y compañeros senadores, principalmente a la mayoría parlamentaria, ¿alguien sabe dónde están hoy esos recursos públicos? ¿En qué se está gastando ese dinero público? La verdad es que la desaparición de fideicomisos se llevó a cabo bajo el argumento de optimizar los recursos y en nombre de la austeridad y el combate a la corrupción. Y sin embargo, esto se convirtió más bien en una confiscación de recursos públicos, porque simple y sencillamente no hay claridad sobre el destino y uso de los mismos, porque terminaron bajo el manejo discrecional del poder ejecutivo, igual que sucedió en los gobiernos anteriores. Para ponerlo en perspectiva, de los fideicomisos extintos en su totalidad, ahora que son 39, se han reintegrado el 35 por ciento de los recursos a la Tesorería de la Federación, es decir, 23 mil 697 millones de pesos. Pero hasta el momento, lo digo categóricamente, no hay transparencia ni información del destino y el ejercicio de dichos fondos, ni tampoco sobre el proceso de extinción del resto de los fideicomisos que representarían alrededor de 45 mil millones de pesos adicionales. Los fideicomisos eliminados eran instrumentos legales auditables, con obligaciones de transparencia y con reglas de operación, perfectibles sí, pero tenían un esquema mínimo de rendición de cuentas. Hoy, contrario a lo que podríamos suponer, la extinción y reintegro a la Tesorería no ha sido auditada se han realizado en completa opacidad, sin certidumbre legal y sin la claridad de su destino y de su ejercicio. Por eso, de manera muy simple, la reserva que presentamos a diversos artículos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 obliga, mandata a la Secretaría de Hacienda el deber de informar los destinos específicos de todos los recursos reintegrados a la Tesorería en los ejercicios fiscales 2020, 2021 y del presente año, es decir, del 2022, derivados de la extinción de fideicomisos. Así de simple y así de sencillo. Lo advertimos, desde Movimiento Ciudadano no vamos a quitar el dedo del renglón sobre los fideicomisos porque no podemos permitir que esa cantidad de recursos públicos sea administrada y ejercida en la opacidad y en la discrecionalidad, mucho menos cuando para obtener esos recursos el gobierno federal afectó a miles de mexicanas y de mexicanos que se beneficiaban de esos fideicomisos. Por eso, compañeras, compañeros, hacemos un llamado respetuoso a la mayoría legislativa para apoyar esta modificación, cuyo impacto, repito, no es financiero, es meramente un compromiso con la transparencia y con el acceso a la información pública, algo que debería ser elemental en nuestra vida pública y mucho más cuando se habla de una transformación de adeberas en este país. Compañeros y compañeros, si este Senado ya fue cómplice de la desaparición de los fideicomisos, hoy tiene la oportunidad de no ser cómplice en la opacidad y en el atraco de los recursos públicos. Es cuanto. Muchas gracias.